Hasta allá, yo no merezco llorar, déjame surgir en el... Lili, ay amiga, ¿cómo estás? Recién nos dejamos usar el teléfono. ¿Sabes algo de Pedro? Amiga, estoy en la entrada. Debo dejar mi celular en seguridad. Anda al pabellón. ¿Pero por qué? Si no es día de visita. Tú anda nomás. ¿Aló? ¿Lili? ¿Lili? Lo que tienes que hacer, corazón, es apesorar esos momentos con tu abuelita y guardarlos en tu corazón como si fuera una caja. Yo nunca más lo volveré a ver. Nunca más le diré que lo quiero. Si hubiese dejado el colegio por un momento, para ponerme a trabajar, no hubiese comprado todas sus medicinas. Comida especial. Yo hubiese contratado a una señorita para que lo cuide. No digas eso, Guambrilla linda. Mira, que si tú te pones así de triste, tu abuelito desde arriba se va a poner a llorar y va a empezar a llover y nos vamos a mojar. No digas eso, mamita linda. Lo que tienes que hacer es estudiar, seguir sacándote buenas notas para que tu abuelito de donde esté, esté contento. Mira, ya entregamos todo, ya entregamos las llaves, ya entregamos la casa. Ahora solamente falta despedirnos de la Susana y desde tu abuelito. Ay, qué creativo estar, ¿no? ¿Y el señor Pedro por qué nunca vino? Ah, porque el señor Pedro estaba, estaba resfriado. Porque está muy enfermo, por eso no ha venido. Pedro, te mando un abrazo y un beso grande. Ahora es momento de soltar a las palomitas. No, dámelas a mí que yo las guardo. No, son de mi abuelito Marcial, quiero que se vayan al cielo con él. Además después se van a confundir. No, más que tú tienes cuerpo de paloma, parece que no hay toda una creativa. Ay, qué creativa es más. Ay, yo soy mejor de creativa. Sí, pero se te queman las neuronas, no más digo, ¿no? Ay, por favor, mira, cuidado, tú con tu cuerpo de globo te vayas a esa. Ay, tú con tu cachete, con tanto aire, olvídate, vamos a un caldoque, nada más. Ay, por favor, mira, como tú como perderás. Ya, escúchame. Ay, mi amor. Hola, mi amor. Cosita, no llores. Pedrito, causa. Señor, señor. Por favor, silencio, estamos en un hospital, no en el estadio. Perdón, señorita, lo que pasa es que nos hemos estado buscando hasta debajo de las piedras. A mi causa, ¿qué le ha pasado a una manada de elefantes encima? Sufrió contusiones graves en todo el cuerpo a causa de un accidente. No, no, un accidente. Fue Lázaro. Ay, señor, ya le he dicho que no haga acusaciones, así a la ligera. Estoy seguro. Fue él. Si mi causa lo dice, es verdad. Ese Lázaro es una rataza y el Inés también. Mira cómo él ha dejado, parece una milanesa de pollo, señorita. Quique, ayúdame, tengo que salir de aquí. ¡Au! ¡Au! Señor, tranquilo. ¡Au! Señor, señor, por favor, no se me haga el gracioso. Usted no puede salir, tiene que estar inmóvil, señor. Agradezca a Dios que usted está vivo, que la hinchazón cerebral ha remitido. Tiene que mantenerse inmóvil, señor. Si no, cualquier mal movimiento y todo lo que ha dicho el médico se va a la basura. Quique, tienes que ayudar a Estrella. Cuídele antes de que llegue Lázaro e Inés. No voy a ayudar a este... ¡Au! No te pueden mover. ¡Ayúdame! ¡Ay! Señorita. ¡Cálmate, por favor! ¡Vole! ¡Sí, de repente! ¡Ah! ¡Estrella, por favor! ¡Diles a todos que son Lázaro e Inés! ¡Dile! ¡Dile! ¡Au! ¡Sácame de acá! ¡Shh! Doctora, ¿qué tan grave ha sido el accidente, eh? Bueno, ha sido gravísimo, pero lo raro es que el señor estaba en una calle poco transitada. De repente entró un carro y aceleró justo cuando él estaba cruzando la calle. Además parece un buen hombre. ¿Quién es un Lázaro, Inés? No sabes la alegría que me das. Por eso es que me iba a morir de la tristeza. No, amiga. Yo no iba a permitir que esa bruja se quedara con tu bebé. Ay, mi amor. No sabes cómo te he extrañado, Cholita linda, mi vida. ¿Y ya no nos vamos a volver a separar, ya? Ay, mi amor, preciosa, hermosa. ¡Ay! Lili, ellas son la gata y cuchilla. Son mis amigas. Tranquila nomás, ¿ah, morena? Que acá a la nuevita la cuidamos bien. Está chévere, tu chivola. Sincerito, no te preocupes ya, que acá vas a tener un montón de tías y un montón de madrinos. Ay, aguada. Estrella, tengo algo que contarte. Dime. Don Marcial y el abuelito de Yasmín. ¿Qué pasó con el señor? El celular del señor no tiene arreglo. Ya hemos chequeado con varios técnicos y no, lamentablemente no hemos podido recuperar la información. Bueno, pero los celulares están baratos, ¿no? Él quería ese celular con urgencia. Él me dijo que había reunido pruebas de que la abogada de la señora Estrella estaba en complicidad con su exesposo. Ah, es que, o sea, ¿la doctora Reti está bien chanchuido con el Lázaro? Él me dijo que había tomado fotos. Ah, claro, por eso quería la cámara, pues, y ahora ya no sirve. Bueno, pero igual vamos a denunciar a esos dos malditos. Ay, mi chuelita, tú no te preocupes por tu comidita, ¿ya? Porque yo te voy a preparar tus compotitas de pera, de manzana, de zapallo. Oye, oye, ¿por qué no me mandas a comprar esas que ya vienen en conserva, esas? Ay, chela. No, pues, cuchillas. A mí me gusta preparárselas yo, así quedan más ricas, más naturales. Bueno, nueva, a ti la cocinadera definitivamente te gusta. Yo de la rocumbaba no paso. Una vez te he de hacer un pavito, pene, había niño aquí. Así quemo la cocina en la cárcel. No, cocinar no es tan difícil. Además, ahora que tengo a mi chuelita, yo siento que todo es posible. Eso es lo que importa, cuchilla. Tener a la gente que uno quiere ser. Por eso entiendo a Yasmincita. Ella es una niña tan obediente, tan buena. Ahora, sin su abuelito, debe sentir que le falta la roca en donde apoyarse. Por eso yo pienso que mejor es no querer a nadie. Así no te decepciones, ¿eh? Escuchilla, ya deja de hablar tonterías, ¿ya? ¿Quieres cargarla? No, a ver, sí. Cárgala. No, 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 se me va a caer. A ver, a ver. Se me cae, se me cae. Ahí está. Ahí está. Se cae. Má, parece que le gustas. ¿Dónde va? Debo que me va de la guagua. ¿Lázaro? ¿Y qué quierele acá? No sé, está loco. Dice que se viene a llevar a tu chibola y dice que lo ha secuestrado. Le voy a romper la cabeza. No, 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 no. Por favor, ustedes quédense acá. Yo le voy a decir sus verdades. Déjeme romperle la cabeza. Por lo menos, chilla. Gracias. Pero no puedo estar dependiendo siempre de la buena voluntad de la gente. Mira, yo he de cambiarlo. No soy la misma pobrecita a la que él le podía pegar. Ya no le tengo miedo. Por favor, gata, dile que me espere que voy para allá. Ya, pues, mira. Basta ya. Ya no quiero más tristeza.